El motivo de este mensaje es que meditemos en lo terriblemente pecaminoso que es el pecado Y a la luz de eso, tener temor de Dios y buscar realmente a Cristo como nuestra única opción Solamente una intervención divina puede convertir al hombre de su alma caída Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados